El asambleísta Luna mencionó el terremoto de abril de 2016, una terrible tragedia que afectó muy fuertemente a la provincia de Manavilla y Esmeraldas. Pero estamos ahora, asambleísta Luna, en una pandemia global que ha afectado también a todo el país, incluyendo Manavilla y Esmeraldas, mi ciudad de Guayaquil, los muertos cubrían las calles, no alcanzaban los féretros, señor presidente. Estamos en un momento que venimos de luchar una pandemia global que afectó también a nuestro Ecuador y tenemos, gracias a Dios, un presidente con responsabilidad fiscal, con un déficit cada vez menor y con esa responsabilidad fiscal, un foco en lo social. Y eso es lo que tenemos que ser. Yo no sé si quieren ir a ser banqueros ellos. Lo que tenemos que hacer es dejar de ser que el gobierno tenga equipos de fútbol, cementeras o bancos y que el gobierno se dedique a ayudar a los ecuatorianos que más necesitan. Y los fondos para ellos están ahí y eso es lo que estamos discutiendo hoy, si es que queremos la debida nutrición de nuestros niños o queremos puestos después en bancos cuando ellos vean si tienen alguna llegada. Estamos, asambleistas Luna, en una pandemia global y una pandemia también en el Ecuador. Como fue también, como usted lo dijo, el terremoto en su momento, una terrible tragedia para el Ecuador.